Para Bordegaray, se viene Begrano, mira ahora que inventa, Bordegaray con la disposición, se termina metiendo en medio, el pase se atrae... ¡Gol! 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 De Belgrano, lo encontró, Bordegaray, un pase sensacional por parte de Bordegaray para atrás, solo, un Soledad nueve como siempre, poniéndole en fronta, gol de Belgrano, gol de Vegetti, gana ahora Belgrano, en un tremendo partido uno por cero, gol de Vegetti el minuto catorce, Belgrano uno, riestranada. Perfecto, cerra nuevo juego y se viene Ya Pelí es el medio Intentado a buscar en aquel sector Empieza a desprender las banderas La fiesta aquí en Alberdi Acompañando desde todos los ángulos Por supuesto A venir en el centro Sexto A favor de Medellano Vamos a ver después de todo derecho Y llegamos al 168 Fiesta locura También a ver que es un bañazo Siempre Yendo hacia el medio En el primer paso En Puerto Vega Dos grupos artificiales de Pono Quienes ser en énfasis de siempre La fiesta de este velgrano que necesita Hoy viene la primera Revienta la fiesta de salida del Pono La fiesta de atrás Psicoteciras Toca la pelota que se acopran Le viene resta ahora por el número La posibilidad Desmarcan, el centro izquierdo Intentamos poner el lado del lado del lado Sebastián, el arco Gol Gol La riestra Contra la red empate Los muchachos Y además los más frentices Como cantan La gente de Belgrano con el gol de Fernández Se empata el partido en plena fiesta Sine Marro, aquí continúa el aguante El grano Y a Tortuga Fernández Poner el partido a ordeno con uno Lo tiene número 14 Se va a venir Sánchez Parece que va a ser remate directo Ulises Sánchez, no es así, sí Perfecto, parado frente a la pelota para enviar El direchazo, el arco de Vega Se levanta todo el público aquí en Alverdi 35 minutos de esta segunda parte Se va a venir el remate Sánchez al arco ¡Gol! 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 De Belgrano Luis, dijo Luis Sánchez Primera pelota Que tuvo en toda noche La mató a la tonta De la red No encontró Luis Sánchez 35 minutos Por uno Hidalgo ¿Cómo los rims? ¡Gol! 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 Gracias.